Un respaldo desde aquí, desde el Chivo, a nuestro Presidente de la República, votando los tres por Morena, a la Diputación Federal, Diputación Local y aquí la Presidencia Municipal. También agradezco el acompañamiento del Senador de la República, el Ingeniero Salmón Jara Cruz, y por supuesto de mi amigo suplente, que siempre lo acompaña en las giras. Gracias, mi amigo Adolfo viene desde el otro extremo del Estado, y está aquí en la costa, en el calorcito, está sabroso ahorita. Bien, compañeras, compañeros del Chivo, tenemos aquí que seguir avanzando por el bien de tu comunidad. Yo les decía que aquí en Pinotepa, al Ayuntamiento, pues nos llega un recurso, un recurso que es el ramo 33, fondo 3, que es para infraestructura, para agua potable. Hoy en el caminar me decían que necesitan ampliación de luz, ampliación de agua. El tema del río de las arenas del Bordo, que es un tema que le tienen que meter el gobierno federal también, porque es un tema grande, importante. Cada año en el tiempo de épocas estamos así, con el miedo, con el Jesús en la boca, porque nos puede llegar la inundación. El año pasado nos mandaron maquinaria del gobierno federal, del gobierno federal, gracias a la gestión que hizo nuestro amigo el senador de la República, que hoy nos acompaña. Vino la Marina y envió unas máquinas, pero no es suficiente. Tenemos que fortalecer el tema desde la raíz, el bordo, porque hoy más que nunca necesitamos un gobierno municipal de Morena, porque tenemos al más importante aliado para Pinotepa y para el Chivo, que es ni más ni menos que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy en junio hay que desarraigar desde la raíz, porque no han dado fruto para Pinotepa Nacional. En nuestros recorridos, veamos tanta necesidad aquí en el Chivo. Sí es, es cierto, se ven bonitas las calles, hermosas, pero hay otras cosas más importantes en la vida. Los servicios públicos. ¿Cómo es posible que hay familias en el cinturón de aquí del Chivo, que todavía no tienen alumbrado? Vamos a mandarle el alumbrado a hacer esas extensiones de alumbrado público que requieren las familias del Chivo. La gente de la República tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, pero nosotros somos más listos, porque hoy vamos a tomar lo que nos dan, pero a la hora de la hora vamos a votar libre por Morena. Vamos por la Cuarta Transformación. Vamos para que nuestro movimiento gobierne aquí, en Pinotepa Nacional. Hay muchos temas que compartirles, temas locales. Uno de ellos es el tema de las aguas negras que atraviesan en Pinotepa Nacional en el mero corazón. Ustedes me dirán, doctor, pero ¿qué tienen que ver las aguas negras? Claro que tienen que ver, porque toda esa contaminación de todos los que vivimos en el casco de la ciudad cae en una cascada, ahí en el río de las arenas. Y el turismo que viene de Puerto Escondido se asombra ver esa cascada, entre paréntesis hermosa cascada. Y ya quieren ir por la foto y le dicen, hey, momento, no lo hagas. Eso es pura popó que está cayendo en esa cascada que nunca se seca, porque todos los días están las descargas de aguas negras. Queremos hacer un compromiso. Y ya lo he dicho acá en los barrios y agencias. Lo bueno de todo, que tenemos al mejor aliado, que es López Obrador. Y queremos que de una vez se acabe por todos el problema de las aguas residuales con una planta tratadora, como hoy nos lo dijo mi tocayo Toño, digna. Porque a ustedes les afecta la contaminación. Acá en Collantes me dijeron hace unos días, doctor, échale ganas allá arriba con la planta tratadora y los colectores de aguas negras, porque todo se viene para acá y nos contaminan. ¿Pero qué creen? Nosotros les llevamos a Pinotepa, al mercado, los endocos. Les llevamos nosotros ahí las mojarras del arroyo. Y también se comen los que nos mandan ustedes por esas aguas apestosas. Así es que a todos nos concierne. Tenemos que atacar de raíz el tema de las aguas negras. Tenemos que atacarlo. Por eso quiero hacer un compromiso. El doctor Toño, haremos todo lo posible que esté en mis manos. Vamos a estar como gestores, tocando puerta en el Palacio Nacional. Vamos a hacer los proyectos importantes que detonen el crecimiento en Pinotepa y sus agencias. Y ya que tengamos los proyectos validados, vamos a ir a Palacio y decirle a nuestro amigo el presidente, presidente López Obrador, el pueblo de Pinotepa te necesita. Échanos la mano. Necesitamos recursos extraordinarios para terminar de una vez por todas el tema de las aguas negras y la planta tratadora. Necesitamos de una vez aprovechar para mejorar el tema del problema de contaminación de la basura. Hoy es un tema importante de contaminación. No hay una disposición final de los residuos, pero hay que meterle, hay que hacer el proyecto. Hoy son propuestas. Una vez que ganemos el 6 de junio, vamos a tener seis meses para que se hagan proyectos y hagamos la validación de ellos y decirle al presidente, te necesitamos, presidente, ayúdanos, mándanos recursos. Aquí están los proyectos, etiquétalos, hay que meterle los recursos porque Pinotepa te necesita. Él quiere la costa, él conoce a Pinotepa y sus agencias. Tenemos al mejor aliado. Por eso, por último, te digo, no te equivoques de nuevo. De verdad, aunque vengan y te ofrezcan todo, de verdad te lo digo, piensa antes de emitir tu voto. Ahí, cuando estés en la urna, haz un voto decidido y libre. Y hoy, lo que mejor le puede pasar a nuestro municipio es que gane Morena. Muchas gracias, amigas y amigos del Chivo. Gracias.